Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy Levillator y estamos aquí. Por fin ha llegado el momento de jugar The Banner Saga 3. Por fin ha llegado el momento de terminar la trilogía del estandarte y de conocer el final de esta magnífica y horrible historia que esta imagen ya nos está dando tantas cosas, ya nos está dando tanta información que te quita. Así pues, vamos allá sin más dilación. Es un barco además esto. Veamos cómo funciona, cómo va la historia del estandarte, la saga del estandarte. Cuando el sol se desplazó en el cielo, la calamidad seguía. Un arco armado dredge poured out of the norte, la oscuridad murió a través de la tierra, y un serpente de descanso en busca de algo. La raza de los hombres y la valla se desplazó en los caravanes, tratando con el general general Bellower y el gobernador Borgesgaard, Rugga, para llegar a la capital humana de Arbarang. Rugga's scheming, El grupo de los que se meten en la oscuridad van a morir. Eso ya, o sea, lo sabemos. No van a salir de ahí. Ninguno, vamos a perder a Iber. Perfecto, pues vamos a comenzar. Imagino que ahora como el 2, ¿vale? No he desinstalado el... Imparto partida guardada. Ahí está. Es Ruggdía 99. Mira la voz de Rugg. Yo lo siento, pero no soy capaz de ponerle esa voz a Rugg. Capítulo 16. El retorno involuntario del héroe... No sé qué, no le digo a Rugg. Directamente. Es que tela, ¿eh? Oh, lo he desbloqueado. La saga concluye. ¡Levántate! ¡Están de vuelta! ¿Ya? ¿Cómo? Estás exhausto, pero la protección del rey de Arbarang vino con una condición. Ayudar a repelar el asedio de las murallas. Un asedio comandado no por los Dres, sino por un hombre al que ayudaste a escapar de Bosgar, Rugga. Los partidarios de Rugga ya han regresado y tienen un ariete. Rugg, ¿estás bien? Si estemos ahí fuera, está bien mucho, amigo. Digo, porque hemos acabado de venir hasta aquí para usar contra los nuestros. Lo sé, tampoco me gusta. Hay miles de refugiados ahí fuera, pero son una razón por la que estén librando una guerra. Rugga. Y él simplemente observa desde la seguridad de su tienda mientras los abandenados saltan las puertas. Ese hombre envenena todo lo que toca. Los rumores dicen que ya ha intentado tomar el trono de Arbarang. No puede culpar al rey por perder verle muerto. Pero los demás no merecen sufrir las consecuencias. Escuchas un coro de gritos en las puertas y el chirrido de una madera es quebrajándose. Los guardias de Arbarang se apresuran hacia sus puestos. Han atravesado la puerta principal. Date prisa. No podemos darles cuartel. Directamente a la cabeza. Madre de Dios. Que tengo 23. ¿Cuánto me cuesta? 19. Vale. Hacía que no me había para gozar la bebida de tu unidad. ¿Esta? Ah, no, vale. Vale, sí, son nuevas. Puedes extenderle más, pero no me quedan fantasías. Había un esta. Es tan guay, también. Corpo de infinificación. Ah, no hay más. ¿Quitaron poder? ¿Quitaron? Ah, vale, sí. Sí que había más, ¿ves? Ah, una vez llegas a... Ah, vale. Una vez eliges uno ya no puedes elegir más. Vale. Bueno, vamos a dejarlo así. Siempre la build de... La build de hacer pupa. No tengo nada de nivel. Bueno, sí, tengo algún nivel 9. 3 de voluntad, 3 de movimiento, más 1 de agresión. Envenenar el objetivo. Pero este... ¿Y esta mierda? Por tener... A cambio de tener voluntad. Pues tampoco me interesa, de verdad. Tenemos a la centaura. Centaura no, centauride, ¿verdad? En inglés es centauride. En inglés, me refiero. Es centauride. No sé ni qué items tengo, tío. ¿Por qué no tengo...? ¿Me ha quitado este? Voy a poner a 10. Lo estaba dando todo. Es que me falta mierda esta. Hay que conseguir cosa. Me dijo... Me ha dicho Elshort que es... Más difícil. Es bastante más complicado. Que si llevas una partida guardada es un poquitío más fácil. Pero que complica mucho el... Complica el 2. Madre de Dios, cuánta peña. Ven rápido. Ya casi están vencidos. Este tío tenía que jubilarse, ¿eh? Me acuerdo. Espera. Que sea este ahí. No, mira. Que sea así. Desde aquí no le doy a ninguno, ¿no? No. Vale. Nada, lanzamos poco a poco. ¡Puma! ¡Qué pupa! Casi, llevan lanzas. Hijos de puto. Estoy en una buena posición, ¿eh? Podría llegar, pero... ¿Para qué gastar tanta mierda esta? Yo estoy en mucho arquero, ¿eh? Jolín, yo sí. Todo cuerpo a cuerpo. Yo estoy en mucho arquero. Mira, otro arquero. Cagendeo. Me están zumbando. ¡Hola, tú! A ver, presa. Lanzas, fecha más distancia. Podría cierto el 100%. Vale, Rook. Hay que darles duro, ¿eh? Échate para atrás, tú que puedes. Es que ellos pueden gastar... Uf, madre de Dios. No puedo hacer el ariete. ¡Madre mía, loco! ¡Por favor! Me van a matar al barro. Madre mía. O 10. Es que no... No entiendo cómo hacer que haga cosas. O sea, es súper... Quita nada. Supongo que ascendiendo la pesca. Quita poquísimo. Me van a matar al barro. No está a uno. O sea, lo cual lo convierte en virtualmente inútil. Yo qué sé. ¿Qué está protegido? Ah, por tener a este al lado. Me muero. Qué bien. Bien, vale. Bien, perfecto. Está bastante bien. Ah, no puedo ver dónde lo ha hecho. Te hago lo mismo, tío. Me mola. Te haces lo mismo. ¿Cómo te quedas? No, hombre. A 10. No. 8. Claro, es que... 8. Me lo ha dado aquel. ¿Quién es? Es Rook, ¿no? Bueno, que lo maten. Pero antes de eso... Te aplastan. Me ha quitado el escudo. ¡Ay, no! He bloqueado. Malditas barricadas. ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? Punta envenenada. Clavar. Rezo de movimiento. A tu casa. ¿Qué hacía esto? ¡Oh, no! ¡Ay, no había visto que había otro! ¡Jolín! De verdad, ¿eh? ¡20! ¡No lo he visto! ¡Claro que falla! Claro que falla. ¡20 por ciento! ¡Ay, si no me queda nada! ¡Ay, no! ¡Que no era esta! Estoy idiotísima. Estoy idiotísimo. Voy a perder mi primer combate. Es bastante posible. Esto es lentísimo. Siempre llega el último a todos lados. Tendría que hacer una punta envenenada. O podría matar a esta y a esta. Fíjate que al final los bars son los primeros que caen, tío. ¡Madre mía, tú! Que es que ahora es que voy a empezar con... No, eso ha sido una tontería. Ahora voy a empezar con un montón de vida menos, tío. ¡Venérate ahí! Porque este tío ha tardado un montón en llegar aquí. Y lo he hecho súper... Lo he hecho súper mal, te digo, como siempre. Pero bueno, yo qué sé. A ver, ya está. Salgado del pillaje. A ver, ya me he cansado. Necesito maná de este. O sea, puntos de cosa. Y suministros y todo. Lo voy a pasar mal. Muy mal jugando este juego. Pero bueno, me imagino que es lo que toca. Me tendría que dar más, ¿no? O sea, ahora... Tendría que subir. ¡Madre mía, es que también estamos en la basura! No tenemos comida tampoco. Y no se sabe si podemos comprar. Lo dieron todo en ese asalto. Con la experiencia de sorprender a los cansados, guardias de Abra no hay de utilizar un ariete. Casi funciona, no sé por ti. El enemigo retrocede y te deja entre los gemidos, los serios y los moribundos. ¡Maldito desgraciado! Dierso y Oza se arrodillan ante el cuerpo de un chivo al que habían colocado de mala manera en un casco. Uno de los combatientes de Ruga, pero demasiado joven. Probablemente hoy fuera la primera vez que empuye una espada. Y la última. Nunca más promete. Y sale corriendo hacia la tienda de Ruga a través del campo de batalla. El enemigo cansado de retirada tarda en responder. ¡Oh, detente! Te grito sin que nadie te oiga. Los demás se lanzan por un breve mirada antes de ir tras ella, esperando lo peor. Me cago en la puta la van a cargar. ¿En serio? ¿En serio? Voy a perder, tío. Han subido todos a nivel 8, ¿eh? No estaba todo el mundo a nivel 8. Supongo que porque si no, son inútiles. ¿Puedo ascenderte? Te lo es 29. ¡Ojo, eh! Para poner un... Cuando ya no hay más que perder, si este estado no sea posible. Voy a intergenerar... ¡Ojo, eh! Pues que... Bueno, claro, sí. Voy a poner todo ahí. Vale, solo puedes tener una habilidad de estas. En cada una. Bueno, no está mal. Bueno, están heridos, pero... Ah, claro, tengo que llevar Dios, si o si, imagino. Vale. ¿Qué hacía esto? Se mueve los casillas por voluntad. 3 de fuerza, 3 de resistencia, fuerza. Menos de movimiento. Más 3 de agresión. Todos talentos. Más 3 a todos talentos. 20% de crítico. Toma, para ti. Más 3 a todos talentos, mataca de fuerza, más 1 de rotura. No sé, ¿eh? Me molan las dos. Vamos a dejar así. Más 3 a todos talentos, más 3 de fuerza. Más 3 a todo. Porque eso está bastante bien. Ay, Dios, cuánta gente. Porque hay un señor aquí. Ruga, cobarde, enfréntanos tú mismo. Si querías hablar, podrías haberlo dicho. Que alguien llame al resto. Proteger a Ruga. A ver. Joder. O sea, a ver. Eh... ¿Qué? 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 ¿Quién llevamos? Ah, vale, a Hakon. ¿Por qué ha crecido el fuego? ¿A través de la manta? ¿Qué dices tan macho? A tu casa. ¡Seis! Mucha gente hay aquí, ¿eh? No me gusta. ¡Ocho! ¡Dieciséis! ¡Me ha quitado dieciséis de un golpe! ¡Me ha quitado dieciséis de un golpe! ¡Dieciséis! Quiero que todos lo oigáis bien. ¡Dieciséis! Está ahí en el fuego, ¿verdad? ¡Vámonos! Claro, ellos no van a cruzar tampoco. Mira, si me ocurre que este tío va a intentar huir... ¡Ay, no llego! ¡Me cachis! ¡Me cachis! Me he movido en mal sitio, la verdad. ¿Cómo crece el fuego? ¿Qué criterio tiene? ¿El que le sale de los cojones? El 4 de rotura está bastante bien. Van a venir por aquí, o sea que... Es que no me ha dado miedo, tío. ¡Loco, que me voy a morir! ¡Que no he hecho nada! ¡O sea, por favor! ¡Que hay mucha gente que me quitan mucho daño! ¡Hermano! ¡Que me quitan muchísimo! ¡Que me quitan muchísimo! ¿Qué hago? ¡Me no puedo hacer nada! ¡Va! ¡Le da igual! Con tal de destrozar, me le da igual. Me ha cargado esta. ¡Oh, es crítico además! Eh, por suerte van a tardar en llegar. Pero, ¡puff! ¡Loco! ¿Puedo empujarles al fuego a los dos? Es que, claro, el ariete solo es a uno, ¿verdad? Bastante bien. ¡Ay, que están suicidas! Contra las... Es que si están suicidas, no puedo, ¿eh? Yo necesito gente coherente. ¡Pero hombre! Claro, es que si les da igual, me dirás. Así me gusta, eso quería yo, ganar un turno. ¡Ay, no le he hecho nada! No ha servido de nada. ¿Quién es el tocho? Es que el tocho no llega. Eso es lentísimo, tío. Pero menos mal que este tampoco va a pasar el fuego, porque si no, ¿te imaginas? A ver, ¿a qué le está envenenado? Vamos a envenenar a este, de hecho. Hay que jugar con más veneno. El veneno está muy bien. ¿Se lo cargan? No. Me quedan cero puntos de mierda, entonces... Eh... Yo qué sé. ¿Qué más da? No puedo hacer nada. Le va a pegar a este. Y así de dos turnos se muere. ¿Puedo? Es que no va a funcionar, ¿verdad? Ah, sí. Pillaje cuando quedan siete enemigos. Es que no va a valer. O sea, da igual. Lo ha matado. No, ¿verdad? Te hace un... Un ariete, como te quedas. Pensaba que te quemabas. No se ha quemado. No. No. ¿Quién es el siguiente? El tonto este. Muéreme del asco. Tío, como tú tienes tanta puta armadura. Es que de verdad. Este me va a destrozar, eh. Le he dado al otro. Ja, tonto. Es tonto. ¿Me queda veneno? Hombre, no. Ay, le he dado el veneno que no es. Le he dado el veneno malo. Siempre sobrevive ella. Porque todo el mundo pasa de ella. Tío, es que hace sin armadura. Es mucho asco. Espera, que él está envenenado. Mejor mátate tú. ¿Llega? ¿Llega? No llega. ¿Cómo ha ganado este tío voluntad? Por haber matado gente. Pues está tope de vida. No sé cómo lo hago para que se me dé tan mal. Bueno, ¿cuántos días tenéis que descansar? ¿25? En fin. Nos va a... Vamos a robarle la comida a esta gente, ¿verdad? La poca que tenían. No tenían. En realidad tienes que convertir en una repugnante mezcla de sangre y ceniza. Guardad esas espadas, Guitarruga, al que sujeta el cuello. Me han derrotado, dice con una sonrisita. De repente empiezas a sospechar. Espero de verdad que el rey os haga llegar su gratitud, héroes. No pegan a la 10 arruga. Es una 10 arruga bajo tu puño con una hoja seca y cae de rodillas con un quejido. 10 sigue apuntando con su balcón enfurecido a miembros de su clan. Que ahora ya se hacen a un lado y mientras lleva su ensanguentado agotado de Ruga hace dos cuadras de la puerta. Ay, encadena la Ruga. Pasas un largo y sencioso momento cuando lo volvería a hacer, susurra por fin, refiriéndose a su temería de ataque a la tienda de Ruga. Ahora más tarde llega un mensaje. Para todos los campos de presa las puertas se abren lentamente. El rey Meinos decreta el final de la batalla. Acogen la ciudad a todos los refugiados, Guitarruga, el nombre que porta a los colores de Arberran. Pero como el capitán de su guardia os lo advierto. No pongáis su generosidad a prueba. Aleo pregunta en voz alta. ¿Todo el mundo es bienvenido? ¿Así de fácil? No, 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 hombre, no. Cuanta putísima peña, ¿no? Está tremendo este sitio, está súper chulo. Puerta. No va a caber todo el mundo. La gente comienza a armoniarse a las puertas, armoniéndose entre ellos. El capitán de la guardia te llama a pasar. Tiene a Ruga cerca. Tienes mis respetos por hacer frente a Ruga. Puedo ver que te has ganado tu reputación. El rey Meinos ha pedido que se te nombre su invitado de honor. Me han ordenado escoltarte una reunión en el gran salón junto a esa escoria. Ruga dibuja una sonrisa que te impulsa seriamente a golpearlo. Me alegro de verte, Petrus. Ahora eres capitán, te pega. Petrus se contiene. Piensa en las sorprendentes órdenes del rey. ¿Qué hizo el rey decidir abrir las puertas a todo el mundo? No puedo hablar en nombre del rey Meinos, pero si la gente no se hubiera liado con esa rata, habrían estado salvo mucho antes. Otra de las mentiras de Meinos, ¿por qué no lo matamos? Eso me recuerda que necesito encontrar una mordaza. El rey Meinos hablará con vosotros cuando lleguemos al gran salón. Y hazme un favor, ya tengo suficiente de lo que encargarme con todos estos nuevos refugiados. No perderé a Ruga de Vista. Acabar un cuchillo en la garganta, lo justo, lo justo, para que si se mueve... ¡Ah! ¿Dónde estamos? Por favor, debo comer, ¿eh? Bueno, me va a dar para comprar comida. No voy a ser idiota y no voy a comprar nunca mejoras de nivel 25. Mira cuánta gente está aquí, aquí. Porque no la voy a usar. No me importa que estemos atrayendo las miradas. Ya no queda en Varl casi ninguno, ¿eh? Los campos entre los muros exteriores y interiores de Árbanas están llenos de gente y claves diferentes. Todos miran fijamente mientras el gentío entra. Un par de niños curiosos conocen a vosotros, fascinados. ¿Puedo que hablar de esos hombres caballos? Eso suena un chico joven. Su madre lo coge el brazo y le dice disculpas. Hostia, este tío parece Anthony Hopkins, pero muy joven la expresión. Un hombre con un hombre de estandarte cuando se acerca. Pido disculpas por mi esposa y mi hijo. Dice, no hay nadie en Árbanas que no haya oído hablar de ti. Somos un clan pequeño, continúa. Con hombres y mujeres fuertes. Concedenos el honor de unir nuestros estandartes al tuyo. Dice, no hay nadie en coge de hombros. Sí. Uno mete a la paloma del hombre y otros canes deponente en cosas. Conser sus estandartes al tuyo. Me da que avanza en el salón. Sí, bueno, ¿tenéis comida? Porque 100 hombres del clima... No me gusta lo de 100... Oye, 50 suministros. Así me gusta. Si se oyen rayos es porque hay tormenta afuera. Tremenda, además. El truque prospera al sombre de la catástrofe. Donde las que las personas regatean sus percibidas reliquias familiares con un puñal de granos. Entre los surtos y robos ha sido un problema real. Te dice Petrus. Al final dejamos de patear a los anillos inferiores de Árbanas. Todos por él. Pasa de algunos recorrateos de tiempos mejores. Aunque los chismes se comercializan libremente. La mayoría de los artículos y sus ministros ponen escandalosamente caros. A mí sirve esa lujo de echar un vistazo. Ahí va. Nivel 20, tío. Es que no voy a llegar nunca. Ah, no. Nivel 10. Más una armadura sin mil maridos adecente. Más una voluntad por turno. Más T de adentro de voluntad. Traición. Ay, que tiene un palito clavado. Más T de alquí, más T de fuerza, menos dos de armadura. Más T de alquí, más T de rotura, menos cinco de ataque de fuerza. ¡Ojo! Más cinco de rotura. Esto se lo podemos dar a ODF y que vaya 100%. Ah, podemos comprar comida. Se lo podemos dar a ODF. Y que vaya 100% a rotura, eh. Vamos para allá. De nivel... Es que de nivel 10... Sí, sí que podría comprar. Pero es que tengo como tres o cuatro sin usar. Entonces, primero los uso todos y luego ya veremos. Sí, tampoco voy a llevar a tanta gente a nivel 10. Nivel 10 es el máximo. No lo he visto, ¿no? RUB puede seguir subiendo. Manteneos alerta. Supongo que como en el anterior juego habrá un nivel superior. Algunas de estas personas están listas para matarnos hace unas 10 horas. Nivel 10 no puede ser el máximo porque todos estamos a nivel 8. Todo el juego anterior te dicen que no mejores al Volver. Que mejores a la escudera. Porque Volver luego lo pierdes. Pero claro, yo no lo sabía. Entonces, bufea a Volver y los otros van a estar en la basurísima. Pensabas que os saldríais con la vuestra. Muy bueno, no, hombre. Sus compisos ya están viviendo por las calles. ¡Exijo justicia! Grita ante la cara un centauro confuso. Más adelante los centauros encabritan la punta de la lanza. Canary y sus compañeros responden a sus acusadores con palabras y armas. Sabía que esto nos traería problemas. Refunfuña Petrus. Los guardias de Petrus intentan separar a los centauros y a los ennegrecidos miembros del clan. Ah, enardecidos. No, ennegrecidos. Pero tan solo consiguen empeorar las cosas. Sorprende esa arruga riéndose en voz baja. Justicia para Tollir, gritan los matones. ¿Sukanto? ¿Esto es un matón? Sukanto se parece a un romano. Sukanto se propaga como una enfermedad hasta que también se vuelve contra ti. Los trajeron hasta aquí y acusan a ellos. ¿Estás protegiendo asesinos? Un ataque de los otros lo siguen. ¡Madre mía, de verdad! Que tengo que descansar, amigo. A ver, ¿tenemos gente nueva? No, ¿verdad? Son los de siempre. Vale, te voy a dar el PCS que hemos visto. El pez negro, ¿no? Vale, entonces a partir de ahora, 10, solo vas a hacer ataques de rotura, ¿vale? Nunca vuelvas a hacer fuerza. A partir de ahora, solo rotura. ¿Vale? Está claro, claro. Hay que subir a este buen señor. ¿Podemos subir entonces a...? Sí, sí que podemos subirle. ¡10! Claro, la segunda subida se reinicia. Título de héroe. Título heroico. Los escaldos no cantan los nombres de la gente común, sino las leyendas en las que se vas a convertir. Le dije un título heroico para batallar a este héroe. Una vez elegido, podréis hacerse el título de ser el único para este héroe. Asesino de monstruos. Asesino de monstruos. Cambiante de sombra. Carta en sangre. El desemparo. Madre del amor hermoso. Voluntad al matar. Y fuerza al matar. Movimiento. Evasión. Puntos de fuerza al golpear. Dura dos rondas. O sea, esto te cura. A ver. Esto te da voluntad. Ah, no. Esto te da más de la voluntad. Ah, bueno, claro. La segunda voluntad... Al principio el rango es poco. Más un punto de fuerza al golpear. Uno de daños sin aliadas adyacentes. Dos de daños sin aliadas adyacentes. Esto es para ir solo. Esto es para un arquero. Esto es para Odiev. Resistencia a voluntad. Fuerza a armadura. Fuerza, fuerza, fuerza. Armadura. Resistencia de daño. Movimiento. Dos de daños mucho menos agresivo. Dos de daños adyacentes ganan dos de armadura. Mucho menos agresivos de movimiento. Tres de esquivar. Tres de armadura. Genero armadura. Nunca herido tras el noqueado. Tres de fuerza. Es que son muy raras algunas, eh. Más o menos... ¿Por qué hay tantas? No debería haber tantas. Recupera el noqueo con cinco... ¡Hostia! Joder. Cinco daños de ataques consecutivos al mismo enemigo. Eso para aquí. Tres de voluntad. El asesino de monto se disfruta normalmente matando. Impulsándose de batalla embriagadora. Esto es tremenda de voluntad. Esto es movimiento y evasión. Pero no han tenido lo de durar una ronda. Si no hayas acento, esto será para un arquero. Resistencia de voluntad. No sé qué es la resistencia de voluntad. Pero esto es como así muy genérico. Muy genérico. Muy genérico. Esto es fuerza bruta. Armadura. Resistencia de daño de fuerza. Movimiento. El lobo. El lobo parece que se ha echado al campo de batalla. Para la constatación de cualquier enemigo que pueda basarlo por alto. Un movimiento. Movimiento uno de daño. Movimiento uno de daño un poco menos agresivo. Esto es de aliados adyacentes. Mucho menos agresivo. Es que no sé lo que es eso. Tres de armadura. El general va a ser una armadura. Nunca herido tras ser noqueado. El último superviviente se llama. Hacedor de juramentos. Ojo. En vez de parar de ser decidido a un nivel fanatismo. Tres cuestiones fanatistas. Menos resultados. Hacedor. Ojo. Voluntad. Voluntad a tope. Todo de voluntad. NGLC. Voluntad. Y armadura. Y 20 probabilidades de crítico. Ojo. Es que con él gasto mucha voluntad. No es de fuerza menos una armadura. Esto es Berserker. 20 probabilidades de crítico por enemigo y acente. Esto es para ir a lo bruto y morir. Esto es para resistir. Ojo. Estoy pensando en hacer los de juramentos. Me da voluntad. Regeneración de voluntad y regeneración de armadura luego. Porque si no. ¿Qué hago? Subir el daño. Subir fue. Al golpear. Es que no entiendo. No me gusta. A ver. Es que esto para Rook. Vamos a poner. ¿Cómo el lobo? No. Hacer de juramentos. 4 puntos. Ah. Lo he bloqueado. Alias. Ay. Me da 4 puntos. Ah. Solo valentiez. Ahora las mejoras. La idea es tener un super Rook. Entiendo. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. Tenta por deciros que van golpe mortal. Vente de regenerar una voluntad por turno. ¿Y este? Vente de daño. Vente de menos 1 de armadura. Vente de regenerar una armadura por turno. 10 causa perforación. 5 evitar ataque de armadura. Toma. ¿Por qué Rango 4 directamente? Ah. Rango del objeto más 3. Tremendo. ¿Por qué? ¿Rango del objeto más 3? Ya esto no podemos. Ah. Sí que puedo. ¿Se supone que quieres comprar un título heroico o hacer un jugador de 5 de renombre? Pues si no puedo. ¿Puedo? ¿Qué coño acabo de hacer? 5 de renombre. ¿Esto no es el renombre? ¿Qué coño es el renombre? ¿Por qué me ha dado 4 puntos más? ¿Qué coño es el renombre? No me la he dado. No entiendo. Hay algo en esto que no he entendido. Claro, es que a lo mejor no le había dado a confirmar ¿Qué había puesto? Esto Y el 4 directamente Vale, confirmar Y el este ya no lo puedo hacer Vale, bueno, ok Y todo esto para que nos vamos a ir a la batalla Fuerza te ataca de fuerza ¿Quién tenemos que pegar fuerza? ¿Tú qué hostias tienes? Tú vas a ir a fuerza Tú tienes que meterme en cosas ¿Tú qué tienes? Tú eres un desgraciado ¿Tú qué tienes? Todo el turno no da voluntad por turno No, esto lo vamos a ver Canary que tiene Todo el turno no da voluntad No da voluntad de descanso Es que yo nunca descanso Fuerza mayor de 3 Voluntad por muerte No de fuerza Voluntad por muerte No, es que no va Y Odiev tiene que ponerse algo de rotura Bueno, ya tiene Odiev Odiev tiene el pezón ¿Qué estoy diciendo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué me queda? Me queda el Mogor este Que no lleva nada Que lleva el Mogor Ahí esto El pasamiento si fuera de 3 Me da fuerza O sea, es lo mismo pero peor Vale, pues para ti Vale ¿Dónde estábamos yendo? Sí, me atacan los borrachos Ya estaba el juego De pegarse contra borrachos Todo el rato No sé qué va a hacer Rook Para... Porque él está... ¡Madre de Dios! ¡Pero cuánta gente! ¿Por qué hay tanta gente? Estamos por lidiar con el problema ¿Por qué hay tanta gente? Es que no lo entiendo No me gusta Nada, descansa, hombre Ya vendrán, ya Su problema es No el mío ¡Avanza tú! Se te viene, eh Are you ready for a Miracle? Boom Envenenado Uf Espérate No avances Mucha gente Estoy viendo, eh No me está gustando Estoy viendo mucha gente Puedo echar un... No van a venir hasta acá Verdad Ahí no Lo suelo Bueno, es que son tantos Que no tienen ningún turno Solo se están moviendo Ninguno tiene turno ¡Ay, no! ¿Esto cómo era? No, pero no eres A quien no tienes que darle Pedazo de desgraciado ¡No, hombre, no! Deja a canar y en paz Pégale al gordo Bueno, gordo No está gordo Sale de grande Pero deja a canar y en paz Desgraciado Hijo de puta La cargáis Madre de Dios ¿Cómo dais tanto asco? Es que van a ir a por la arquera También, te digo, eh Rotura Hay que ir a rotura Con ella hay que ir a rotura De hecho, no debería ir a la arquera Debería haber ido a... Alguno de estos Ocho, eh Mira, ocho es que es perfecto Porque dejamos a nadie Al siguiente se muere el solo ¿Tú no tenías de volver el favor o algo así? Ah, sí, lo ha hecho Ha hecho como un ataque Al lado Ojo, me está pareciendo que vas a morir Vaya ¿Cómo me lo parece? ¡Ja! Está guapo el devolver el favor ese Ojo Me acaba de parecer que vas a morir Ay, no me queda... En serio, me queda voluntad Bueno, ella es inútil, la chica esta Se la ha desgraciado Se sigue devolviendo el favor Ahí, ahí, ahí Vaya Algo me dice Que vas a morir Odiez haciendo tanto daño a rotura Sé que está bien, eh Hace un montón Y si la potenciamos hace mucho más Mira, seis Seis de base, eh Siempre ¡Ja! Te moriste ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Boom! ¡Ja! ¡18! ¡Mmm! Vamos a cargarnos a este ¡Putazo! ¡Le oro me... ¡Au! Eh... Ah, no me queda ¡Ay, mierda! No lo he visto eso Que la mástima no tener habilidades de dar vueltas, eh A tu casa Por favor Ojalá no perder a nadie, eh ¡No pierdas a Rook! Que ha perdido a Rook ¡Qué mal! ¿Había que matar solo a ese? Pero bueno Ah, bueno, había perdido a Canary Nada más empezar la partida, o sea que Oye, necesitamos unos días de descansar, eh Y, eh, sí O sea, necesitamos unos días Canary, ya siempre carismática líder del gran tipo de centauros Funce finalmente su ceño ¿Por qué hombres atacar? ¿Por qué gritar? Todo el mundo piensa que vosotros los centauros Arrasasteis con Tollir Eso es importante Canary, ¿es cierto? ¿Ciudad al este? Sí Matar a muchos hombres Tomar muchas cosas ¿Necesitáis más? Odieff abre la boca Pero no encuentra palabras ¿Lo admites? ¿Saqueasteis Tollir y matasteis gente? Mucha comida Muchas armas Te las traemos Tú comes Tú tomas ¿Los masacrasteis y nos disteis sus pertenencias? Canary pasa su mirada perpleja a Odieff A ti Después otra vez a Odieff Golpea el suelo en sus cascos delanteros Mientras hacías pavientos Tú matas en muralla Tú matas por camino Hombres, centauros, todo No Eso Mierda No es lo mismo No entiendo la diferencia Seguro que hicieron eso Antes de que los conociéramos ¿Cómo vamos a hacer que se tranquilicen? No hay nada que explicar O los defendemos O no lo hacemos Canary Canary Te protegemos Tienes que hacer lo que se dice Ah, el canary mola Total nerviosa Total nerviosa en el sitio Os podéis saber por ahí Difunt el ceño Escuchamos por ahora Pero no somos mascotas Espero de corazón Que todo esto merezca la pena Odieff Rook está súper destrazado Creo que más que en el juego 2 Lo cual literalmente Hay gente muriéndose de hambre Caminando por el pueblo Son muy pocos Somos pocos Tenemos poca comida Todo está mal No quiero pensar Cómo será el boss Final Porque será un chulesco Es que me va a destrozar la boca Entre el gentil distingues A nuevos mal Que acaban de atravesar las puertas Hakuna y el reino Resó con ellos Y tú les alcanzas inmediatamente Un rostro familar Me da enturección Mientras habla Más tarde Nos tropamos con Volver Y sus cuervos En el vado viejo ¿Recuerdas a Volver? ¿El berserker? Difícil de olvidar Creía que había recorrido Grandes distancias En mis tiempos Pero nada parecido a esto Volver se fue por su lado Menos mal que llegamos Cuando lo hicimos No estaba seguro De si Arberang Seguiría aquí Ni a donde te había sido ¿Te han tratado bien Desde que partimos Hakon? No está mal Teniendo en cuenta La situación Fasol te atraviesa Con la mirada No creas que se me olvidó Por qué se perdió Aintanford Pequeño O perdonado O perdonados Si te sirve algo Me deslogará Fasol Y estaré encantado De ver en persona Cómo los derechos Acaban contigo Devolviendo el favor De todas formas ¿Dónde está ese Balmanco danzoso? Se fueron al norte Hacia la oscuridad Juno y Edwin Aseguran que Pueden solucionarlo ¿Eso es cierto? Juno y Edwin? Uno se pregunta Quien comenzó Los problemas en primer lugar Se perdió a Grafheim Aintanford y Jondur Los Dredge por otro lado Volver dice que se tropó Con la sinocular Cerca de Vindal Y el Bramador Probablemente esté de camino Hacia aquí Vencimos al Bramador En Boscar Lo vi con mis propios ojos Bramador no muere Y otros como Caminante Oseed No sabemos a dónde fueron Hay que hay más mierdas De estos ¿Está al menos Subir por aquí Para que no tome nota De todo? Me temo que no Decidió ir al sur A las tierras de los centauros Pues claro Entonces me temo Que somos los últimos Varl, Hakon Hagamos sufrir a los Dredge Como en los viejos tiempos De nuestros huesos Las colinas Una gran sonrisa Se dibuja la cara de Hakon Mientras abraza a Fasol Se aprecian en ambos Una extraña alegría De uno de estos huesos Las colinas Es un fin del mundo Muy bien representado Me cago en la... Por favor Ah bueno Pensaba que habíamos muerto Yo es que ya de verdad Una posada Tenemos comida Para 15 días Vámonos o va Eh No Se me han contado Los días Se me han reiniciado Esto antes no era O sea No se reiniciaba El camino cruza El campo de la puerta Exterior Hasta la roca negra El interior Más algo que parece Pero recorres Otra vez las calles Densas y humillantes Mientras asciendes La meseta de roca negra Rugas ahora está Junto a los guardias Que llevan sus cadenas Ha estado su pendiente Callado Pero ahora te habrá leído Ten cuidado Como se ha acercado Hasta a mí El cuchillo te lo clave Ya está Podría haber problemas Más adelante Es un problema Unos metros más adelante Ves a unos guardias De Petrus boca abajo Con una flecha en la cabeza Petrus maldiza enojado Y corre justo cuando Aparecen hombres armados Entre la muchedumbre Pero anda atacando A sus guardias Se van a atajar Y es algo que sucedía A su barruga Por favor Es que va a hacer algo No quiero pelear Pero me ha Estadio para el ejército Carruga Tienes suerte De haberlo hecho Ya que el guardia Sujeta a sus cadenas Se arrumba Y apunta un hachazo Antes de que pueda poder liberar Se acercan desde el flanco Toma Lo he hecho bien Lo he hecho bien ¿Tenemos un bar nuevo? Sí Fasolt 29 12 puntos disponibles Claro Porque habrá subido A nivel 8 Eso tenemos gente Con puntos disponibles Y yo sin saberlo Porque han subido A nivel 14 puntos disponibles A ver Por favor 21 Y porque antes Ha habido un bug Antes creo que Con Rook De hecho Que hostias Ahí Soy imbécil Tendría que subir A los demás No Objeto Más Dos No sé Que es un golpe De bonificación Pero yo siempre Me lo pongo Eh Pues si Pongo la armadura Y ya está Y a ti te puedo dar Un objeto nivel 9 Entonces Es que esto es una Esto es una Putísima caca Eh 14 14 15 12 Es más Este tío Es más resistente Y le podemos dar El ítem Que tenía Mogor 12 puntos A ver Hay más gente Con puntos Tío Oye Tiene 6 puntos Es que tiene Más rotura Y no No me gusta La bruja Esa Vale Hay que subir No sé No sé por qué Rook solo sube Por 10 Pero Lo estoy haciendo mal Porque tengo que subir Directamente esto En vez de ascenderle A él Que solo me da puntillos Tengo que subirle El nivel S Tengo que descansar Por favor Es que son más Masilla Hombre No me ha pongado 80 combates Con masillas Lo que es que Rookas Es que voy a esta ¿Dónde está Rooka? No está Verda Ah Está aquí Bueno Pero Por culo Yo qué sé Su problema Es Ya vendrán Su problema Es Es que es una mierda Tío Porque estoy haciendo Todo esto Con Con Como me molaría Es que va a morir Si hago esto Se muere De putísimo Desgraciado Cómo has llegado Hasta aquí ¿Qué hacía esto? Provoca Ah Provoca Verdad Eso Pégale a él Pégale a él No llega Pues tú No te muevas No hombre No Me oye Basta Siete Hasta diez Si, si Lo que tú digas Básicamente Nos cargamos A uno Con Odief Odief y Rook Hacen combo De matar a uno Pero hombre Parece que Le necesitáis ayuda Este es bueno Se lo cargan Instantáneamente No sé quién soy Tiene un montón De enemigos Al lado Y obviamente Tú no llegas A nadie Bueno Si Si le vas a hacer Foku Pues lo que le dé la gana Yo que sé ¿Qué te voy a decir? Que te diga Yo que sé Vale Madre mía Te cojo y te aplasto Que no me salga Ninguna fantasía De flechitas Por favor Gracias Madre mía Madre mía Eh Sí Le echo de más Creo Qué bruto Pero bueno Es normal Si te quedas Sin armadura Como este Adiós Hostia Tremendo El combo De ODF ¿Cuál es tu rollo? ¿Tú qué haces? Nada Esto Uno de estos No me disgustan Pero ya tengo a este Permiso Veintidós Ojo Me agargo Sí Está muy bien De ODF Ahora Con ese Pez Que he comprado Más no sé Cuántos De rotura O sea No tiene nada De fuerza Pero hace una cantidad De años De rotura De verdad Tenéis que descansar Un poquito Estamos En Fasol Ha durado poquísimo Los tanques Duran nada Los tanques Duran nada A ver si puedo descansar Y guardar la partida Es que no puedo Oye Basta ya Petrus Se ocupa A sus hombres Con la mirada De destreza Mi repel es De emboscar Rápidamente Con su herida Mientras limpia La sangre De su espada Petrus Se inquieta Se verruga Vientemente Hasta que se estremece De su derecho Un ovillo Los gritos Insultos Salgan Cuando Petrus Se ve satisfecho El guerrero Que se tuneó En combate Camina cerca Desgraciados Malditos desgraciados Ha sido un camino Muy difícil Y no estaba dispuesto A ver hombres Buenos Acabar así Soy Gurdunbur Que continúa Somos muchos De pinta A ver Hay un poco De excusa Porque hasta aquí El camino Ha sido super precario Y aquí terminaste Siendo basura Entonces Tenía que haber gente Mira Subí a la monar ¿Puedo descansar Un día Por favor? Es que no puedo guardar No puedo descansar Ni un solo día Parecen muchas escaleras Y no hay duda De por qué Maindor Siente seguro Observando desde arriba Pero el rey Bajo hasta aquí abajo ¿Verdad? Oye Por favor Cuando se para El juego Pues no puedo Acampar Es que cargar No, no Cargar Te carga A ver 20,55 Ah ¿Cuándo ha sido esto? Hace 25 Ah, vale Se ha hecho como un auto guardado Esto ha sido al terminar la batalla Ah, se ha hecho un auto guardado ¿No? Sí, claro Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí ¡Hala! Un solo día Entiendo que ya sea Dificultad moral Está normal Bastante duras Cargar Cargar Es que me vuelve a esto Así que ya está guardado ¡Hala! Un saludo hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!